Bien, señores, seguimos aquí 20 minutos de las 8 de la noche, señores, 20 horas, espectacular, ya salimos de vivo, mira, estamos un poco más gordos, bueno, la cámara malo, muchachos, la cámara malo, sí, la cámara, solo desde la cámara, sí, señor, bueno, ¿dónde nos vamos, contamos? Vamos a la Florida Hotel, sí, señor, somos un hotel rural ubicado en misiones en la compañía, no compañía, 5 kilómetros de la ruta, sí, señor, kilómetro 203, el hospedaje incluye desayuno, además contamos con servicio de camping, a pasar el día pudiendo utilizar el quincho, canchas, piscinas, ideal para venir en pareja o con usted, en pareja o grupo de amigos o, por supuesto, con tu familia. Reserva, reserva, anota, 0985-500-135, muchas gracias a la señora Marlene, La Floresta Hotel, aquí en Jodas TV, por supuesto, por la radio número uno, la 97.5 Radio Clásica J. Sí, así mismo es, ahí, a toda la la aventura de la, lo que no va a dar, se 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 va a dar, por supuesto, la número uno, aquí está, por el tanto más completo, por el tanto más completo, por el tanto más completo, el tanto más completo, la señora Marlene, la señora Marlene, la señora Marlene, también Cristian, su hijo, también a licenciado Manuel, Martínez, tamás, yo sé que nos está escuchando, pero a alguien le va a decir que Rolo, oye, me llamo, sí, sí, fue vaculeado, perdido por Rolo, pero bueno, haciendo folclore, además, mire, te da, además, sí, pero animó muy poco, yo esperaba más de eso, para mí que tienen que traer calor y se fue a comprar cerveza, también agradecimiento al abogado Raúl Galeano, presidente de la honorable Junta Municipal de San Juan Bautista Misiones, por respaldar Cobar Esteban, y nos viene más nuestro amigo Raúl, ¿para qué conseguir? Bueno, pues, en el día con, 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 ah, claro, es lo que es la instala, oye, para qué momento le vamos a dar, para presentarle como padrita, sí, señor, y bueno, agradecemos a los muchachos que están aburando, nuestro amigo Fíctor, alias Yagua Peluca, ¿sí? Sí, capo de capo, ya fue bautizado, ya va a ver, con nuestro amigo, con nuestro amigo Tavo, te envían saludos, las chicas deben publicar esta, pero me dijeron que tenés novia, ¿cierto? ¿Quiénes novia esta hora? No, y es, es como el novio piel, ¿eh? Buen chico, buen chico, así como Feli Ariel también, ¿no? Sí, Feli Ariel, así que papá, si estás escuchando o haciendo otra cosa, eh, meterle uno, ¿no? Así de sencillo, amigos, Feli Ariel, ex virgen, saludos para los que están notando para el sorteo de los dos termos y el kit de asado, Tania González, Tania Yalanda, Tamara Salsa, también Rosana López, Eber Benítez, Casimil González, Marlene Aranquero González, Tania Salsa, Gabriela Riquelme, Cintia Mesa y La Siela Abuelo. Ahí estamos, 0995, atento a los muchachos, 0995-3687-68, anótense, los premios son increíbles, ¿verdad? Sí, así mismo, acuérdense también, vamos a la publicación de nuestro amigo, o también la publicación de las fotos donde habíamos mostrado los premios que están ya, mira, con el moño incluido así, muy hermoso realmente, estos tres obsequios de Auto Service Lady que hoy nos está teniendo, ¿cómo se vean que somos dos de la casa? Por supuesto, y somos de la casa, ¿no? También gracias por el clérigo, vos ahí ya estamos probando el clérigo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y por supuesto, ahora acá me están pidiendo por ti con focas, y no, muchachos, porque la gente termina el programa ahí de acuerdo, claro, no, me han dedicado a un poco sema ahí, pues eso, muchachos. Llegó un mensaje, me encanta el programa, dice, quiero saludar a J, soy su admirador, a mí no, un mensaje para J, me llamo Jessica Cayetana Alderete Beterete, la gran, si es trajera, si tengo 60 años, le dedico la música señora de las seis décadas, otro mensaje, dice acá, bueno, para las chicas ya, saludos a Mabel, saludos a Mabel, dice acá, la carrera más sexy de todos Misiones, si tienes novio, no me importa, yo no soy tatuca, le dedico el tema amor de tres, soy Alberto Estoque del Pabellón Artesano, acá de la cárcel, saludos a todos, nos han escuchado, amor de tres para Mabel, amor de tres, hola amigos, ven los terrenos sobre rutas ahí, ven los terrenos sobre rutas para peaje y barricadas en protesta de favor de Trobato, soy José, el que te la puse y se fue ahí, ahí está, no, muchísimos mensajes, dice, hola LKP, me encanta Tavo, quiero saber qué quieres cenar ahí, le llevo, y yo soy su postre, soy Jacinto, ¡Uno! Un mensaje tal cual, ¡Málvalo sea! Buenas noches amigo, que voy a terminar el programa, y papá, ¿qué le escuchas a la radio? ¡Hola chicos, nunca me pierdo el programa, me encantan sobre todo los cortes comerciales, y me llamo Anabel de Gendelae, ya tendré este mensaje papá, cada mensaje se llega, buenísimo, buenísimo, hola nene, ofrezco mi servicio de masaje corporal para jubilado de Itaypujo, IPSD, masaje a dos manos 50 mil, con crema de leche, masaje capilar con esponja de coco 100 mil, y masaje a monte más 200 mil, incluye abogado para un divorcio feliz, los mensajes que van a llevar aquí en Jodatero señores, tan peculiares, no es inseguible, los muchachos se la van a llevar aquí, pero lo que es tonto es el mensaje de amor de tres, claro, amor de tres, porque deje de la cárcel fue el tema, ¿cómo le vas a visitar después? pero por lo menos el frijó, pero a lo mejor el perquisito oficial, la hay que atuja ahí, y después ella se va a visitar, claro, todo se da por el amor papá, así que los muchachos, anótense, 0995 36 87 68, un kit de asado, y después tenemos dos termos, y me dijo también la tía que hay un vino, y también participan los que vienen a hacer las compras, y por lo menos nos saludan a nosotros, entonces le dan hasta la cual el sorteo, por ahí el vino capaz le regalamos, el primero que venga acá y cuenta un chiste para eso, y que actúe, nos tiene que hacer reír, tiene que ser bueno, claro, un vino así, pero espectacular acá, y el primero que venga y cuenta un chiste, y si nos quiso reír, se lleva el vino, ¿qué decir para acá? ese es un premio extra, un premio extra, un plus, si es bueno el chiste, se merece, se merece, y el vino no participa Rubén Florenciano, no, 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 por favor, o además venimos a su ajeno, pero, sí, señores, y bueno, papá, 3 y 3 minutos de las 20, nuestro amigo Feli y Ariel, está poniendo música, también está con su novia, el único DJ que está acompañado con su novia, en su laburo, y es que ahí hay amor, así que, Feli y Ariel, vamos a enseñar, desde ya les decimos que el padre está, porque es una vez que el padre está enamorado, porque hasta ahí te, está ahí, y el padre, 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 se la conombo, yo la cance de su novia, tenía que cruzar 3 arroyos, 4 esteros, jajajaja, pasar el EPP, igual con la vida, es una compañía, se la van a salvar, de un otro, ya vieron, imagínate un día, como viene de ahí, si hubo un de nuevo, y que fuera soldado, de batalla, de guerra, es lo que se legan, de él lejos, porque no nos fuimos con Rubén, y ella está, para ver, el amor digo yo, yo creo en el amor, y yo creo en El Fe y Ariel, y él también, papá, Es más, después le vamos a hacer un poema a la novia. Ah, bien, bien, ahí viene. Se merece, entonces él toma conciencia de que el amor es algo grande. Sí, sí. Y bueno, pues para que le vaya bien, loco. Mira, loco, la visita que va a traer Fidel. Ya le doy su mano ya el lugar porque yo creo que ella misma tiene que ser. No sabía que la esposa de Aedo vive en San Juan. No, no, no. Pero ella es la versión sapañera. Ah, ahí está. Mánceros papes de Metallica. ¿Cómo te va tu nombre? Hola, mi nombre es Tamir. Como no pareces, vos pareces un manequí. Yo soy de Brasil, pues. Ah, de Brasil, mira vos. ¿Y qué haces por acá? Y yo vine por Paraguay en unos cuantos años con mi papá. Ah, ya. Él trabaja en el tema de... ... ... ¿Y cómo te dedicas a pintarte el pelo? Yo me dedico al área de la belleza. No, se nota. Soy paquilladora. Ah, mira vos. Tienes una toalla. ¿Puedo adivinar qué son? Un tendaje. Una rosa. Un infinito. Un atrapasueño. Y el novio de tu ex borrado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La rosa sí está ahí? ¿En la espalda? No. Tengo... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tenemos que ver. De tener tres solteros acá, tú vas a terminar mal. Tenemos que ver los tatuajes. Tenemos que ver. ¿Cómo te quieres ver? Tenemos que ver. Sí, hay que ver. ¿Tabas vos también hay que ver? ¿Tabas vos te pueden ver? No, no hay problema. Están en lugares que se pueden ver. Son rockeras. Me gusta el rockeras, pero tengo muchos estilos. Ah, mira, ¿qué es un tema que te hace llorar? No me digas vallenato porque me voy en casa ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! La rosa me gusta mucho. ¿Rosótico o romántica? No, la rosa. No, 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 no. No te veo así leyendo un poema. ¿A dónde te pidas? Me gusta el aire. Me gusta el aire. ¿Cuándo te mire ese no te hagan leyendo? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, ¿de dónde te colaboran? Sí, 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 por favor. Si no me crees, pregúntame otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué traductor de lucos! No sé si me hablan yo para y me hablan cosas. No, yo para primero de octubre se comen. Decime una cosa, tus cejas... Nunca yo he visto una ceja así, color rojo.